La continuación del otro Con huellas Ahí se cacha o no se cacha Ahí se cacha Con huellas, chiquillos, acá voté en la calle ¿Cuánto? 18 La primera cuadra Fallar la lamea, creo Sí Entonces, con huellas Y la yegua me dijo No, o huellas o la huea No, porque yo si yo quiero votar con las dos Y yo fui a apoderar el año pasado Entonces yo voto con Con huellas ¿Dónde está la ley? Muésteme la Muésteme la ley, le dije Donde una persona normal No pueda votar con huellas Muésteme la ley Entonces el señor dijo, en realidad Se dice con huellas O digital Bueno, eso es opcional También Claro que es opcional, ¿no es cierto? Ya, esto se los mando ligerito Ahora me saco esta caga Chao, chiquillos Los amo Y ojalá que estemos bien Un besito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video